Al coronavirus le ganamos entre todos. La prevención es la forma más efectiva de evitar el contagio. Y desde la Intendencia de Maldonado, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, te las recordamos. El lavado de manos es fundamental. Hacerlo con agua y jabón cuando le sea posible evita todo tipo de propagación del virus. En caso contrario, use alcohol en gel. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar también ayuda a la prevención. Hay que evitar el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, es fundamental taparse la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable, no con la mano. Hay que evitar compartir artículos personales como cubiertos, platos, vasos, mate o botellas. Los ambientes deben estar siempre ventilados en casas u oficinas. Y lo más importante, si tenés algún tipo de síntoma, después de realizar un viaje, consultá a tu médico. Estos síntomas pueden ser fiebre, dolor de garganta, mucosidad, tos o dificultad para respirar. Al coronavirus le ganamos con prevención. Le ganamos entre todos. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.